Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sipón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi llegar de lleno de brazo de un amigo cuando entraste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el pingüino, me tiraste el pingüino Tus amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu historial Son estrellas de esa noche de la mediodía Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreí, nací, nadando en tu vida y me enseñé, no sabía qué hacer Te traté de besar, te traté de besar, me esperaste un sofá y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Que te traté de besar, me es una chica 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 de heels, no sabía qué hacer